Efectivamente, compramos un menor porcentaje de nuestras compras online por el móvil que por el desktop. A pesar de eso, pasamos entornos de compra mucho más tiempo en el móvil que en ordenadores personales. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que se equilibre el número de compras con el tiempo que pasamos navegando en entornos de compra? Para empezar, los medios de pago tienen que ser mucho más sencillos para que podamos comprar sin necesidad de sacar la tarjeta y meter 20 dígitos. Tenemos que cambiar la manera en que mostramos los productos, haciéndolos con menos texto, con más fotos y con menos información. Y por otro lado, tenemos que aprovechar las capacidades del móvil para captar tráfico a través de buscadores y a través de e-mails optimizados para el móvil.